ok vídeo número 15 del curso de esenciales de php vale entonces vamos a seguir adelante resolveremos este problema propuesto que dice sabiendo que la función rant viene de random qué significa en español aleatorio vale esa función nos retorna un valor aleatorio entre un rango de dos enteros podríamos decir que esta función a ver escribamos aquí rant tiene dos parámetros a y b a y b representa los extremos izquierdo y derecho del rango o en términos más técnicos el límite inferior y el límite superior esos dos valores representan el rango en sí bien en la variable bueno aquí ya hay un ejemplo concreto en la variable num asignamos el valor que retorna esta expresión un número entre 1 y 100 listo estos valores técnicamente son pseudo aleatorios casi aleatorios vienen dado por procesos de probabilidades de estadística en general utilizando computadoras digitales no es una aleatoriedad como el hecho digamos de lanzar un par de dados una moneda sí o como todo lo que ocurre en el día a día si son números generados por la computadora por eso se dice se dice que son pseudo aleatorios hacer un programa que lo muestre por pantalla ese valor entre 1 y 100 listo y además de demostrar si es menor o igual a 50 o si es mayor con esta instrucción imprimimos el valor en pantalla el contenido de la variable no ese será digamos el trabajo a realizar entonces podemos hacer ya sea la codificación en local o directamente en repel y te listo entonces vamos a ir a la carpeta ingresamos a nuestra sesión de repel y te luego en el lugar donde estén almacenados los archivos de php le damos aquí pavlis y escribimos php escogemos la opción php webserver y listo como éste ya es un ejercicio veamos aquí p de problema 0401 rando esperemos a que se cree ahí el servidor quitamos este código creamos aquí la la isla de código php creemos la variable número sí y llamamos a la función random rand exactamente entonces entre 1 y 100 y ahora el condicional y número menor o igual a 50 entonces hacemos cierta tarea imprimamos en pantalla digamos el número generado es menor o igual a 50 listo en caso contrario escribimos ahí se utiliza el comando ico el texto será el número generado es mayor a 50 después de que se genere el número lo podríamos mostrar en pantalla digamos aquí número y en la siguiente línea podríamos hacer un salto de línea esta es una etiqueta html listo ejecutemos el programa ahí se inicia un servidor el número que se generó el número que se generó es el 52 el 52 entonces el mensaje que se imprime el número generado es menor perdón perdón como el número es mayor a 50 se va para este punto al else el número generado es mayor a 50 como esto es como resultado da falso falso entonces se va aquí al paso else bien refresquemos la página esta vez nos da 59 el número generado es 50 otro valor 25 y como 25 es menor o igual a 50 el texto que se muestra es este el número generado es menor o igual a 50 podríamos hacer otra generación mayor a 50 este es igual a 50 entonces entra aquí es básicamente los condicionales listo entonces esa sería la solución a ese problema aquí nos muestran una solución alternativa es esto muy parecido a lo que nosotros escribimos muy parecido quiero hacer una anotación digamos digamos relevante a tener en cuenta la legibilidad de las variables eso significa escoger nombres que sean representativos significativos 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 y relevantes podemos utilizar los nombres completos para las variables o sea en lugar de escribir no mejor escribimos número o como es el caso podríamos escoger como nombre variable en número aleatorio si nosotros si leemos el código podemos identificar que se trata de un número por el contexto que ya tenemos pero que tal en un caso donde solamente aparezca la n o una x o una a no nos no nos da digamos una indicación ese nombre no resulta relevante estos nombres de variables no son significativos para el contexto que tenemos es preferible utilizar este o este último número o número aleatorio esta no las recomiendo bien tenemos la solución aquí lo podemos ejecutar la solución propuesta refrescamos obtiene otro resultado etcétera vale continuaremos en el siguiente vídeo hasta la